Hola mi gente, aquí vamos a un saludo cordial de tu entrenador, Marcelo Dí Sí, bien Ok, hoy les tenemos preparado una rutina para el abdomen, para marcar esos cuadritos en la zona abdominal Tres ejercicios para concentrarnos en la parte de arriba, en medio y en la de abajo Para la parte de arriba y por 20 repeticiones, Trainer Cynthia va a comenzar con la versión para principiantes, con las manos hacia arriba y no ponemos ningún esfuerzo en el cuello Siente, miramos hacia arriba y apretamos la parte de arriba del abdomen Vamos a hacer 20 ejercicios, pero si tiene experiencia, se cruza las manos por encima de los pectorales También para hacer 20 repeticiones, o si ya es avanzado, las manos atrás de la cabeza es más difícil Entonces para marcar un poco más, con las manos atrás de la cabeza Y seguimos por 10 más Cada ejercicio tiene que hacerse por 20 repeticiones como dijimos antes Cada ronda, para mejorar el resultado, 2 a 3 rondas completas Ok, 3, 2 y 1 Y ahí estoy, 20 repeticiones para la parte de arriba Ahora, la parte del medio, vamos a hacer bicicletas Ok, la Trainer Cynthia va a pretender que está pedaleando una bicicleta Y cada vez que la rodilla viene hacia el estómago, ella va a combinar el codo con la rodilla opuesta Vamos a entrar, por 10 más Contamos siempre en un solo lugar, en un solo lado Ahí va a ser 11, 12, 13 y sucesivamente Como pueden ver, la Trainer Cynthia siempre apreta la mitad del abdomen Esa mitad del abdomen está duro como una piedra En 3, 2 y 1 Y tiempo, ahí estuvieron los 20 de bicicletas Ahora vamos a marcar la parte de abajo del abdomen La Trainer Cynthia va a mantener las piernas estiradas Y ella va a levantar las piernas Pero no solamente las va a traer hacia arriba También va a levantar la cola Despegar la cola del piso Eso le va a dar un apretón extra en la parte de abajo del abdomen Vamos Cynthia por 20 Y siempre las manos abajo de la cadera Para trabar toda la parte del torso Ok, y ese abdomen está duro cada vez que Cynthia Da la patada hacia arriba Vamos a hacer 10 más, pero para principiantes Si usted es principiante o tiene problemas en la parte baja de la espalda Puede hacerlo de esta forma Dobla las rodillas y trae las rodillas y el estómago libre Pero si no tiene problemas en la parte baja del abdomen, de la espalda Lo hace como la estaciona de primera acción Ok, vamos en 3, 2, 1 más Y tiempo Hasta ahí, hasta ahí estuvo el primer circuito Para mejorar el resultado hay que repetir este circuito de 2 a 3 veces más Bueno, gracias mi gente Nos vemos en el próximo video Se cuidan, chau chau Gracias mi gente activo por mirar mis videos Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas de la comodidad de tu casa Encontrarás también información nutricional Y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente Así que por favor, te me suscribes ahora mismo Y recuerda, cuida tu cuerpo hoy Y tu cuerpo te cuidará en el futuro Y yo